La nueva gama de iPhone se define entre el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro. A su vez, dentro de ellos tenemos dos tamaños disponibles, el iPhone 12 mini, iPhone 12, iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max. Seguramente estés dudando en si hacerte con un iPhone 12 o dar el salto al iPhone 12 Pro. Hoy en Katwin te vamos a contar sus diferencias. Comenzamos con los tamaños. Nos encontramos con el iPhone 12 mini que tiene 5,4 pulgadas y un iPhone 12 de 6,1 pulgadas. El iPhone 12 Pro es de 6,1 pulgadas y el iPhone 12 Pro Max de 6,7 pulgadas. Como puedes ver, el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro tienen un tamaño en común. Si lo que buscas es un iPhone super manejable en la mano, puedes decantarte por el iPhone 12 mini y si buscas todo lo contrario, una pantalla super grande e inmersiva, tienes que ir a por el 12 Pro Max. La tecnología de la pantalla es la misma en todos los casos. Pantalla OLED Super Retina XDR que te otorga negros profundos auténticos y colores super vivos. La mejor calidad que hayas visto en una pantalla. El iPhone 12 está fabricado en aluminio y cristal en la parte de detrás. Y el iPhone 12 Pro cuenta con materiales más nobles, acero de calidad quirúrgica y vidrio nanotexturizado en la parte trasera. Este acabado mate es más resistente y hace que no se marquen las huellas. También coinciden en el mismo procesador, el chip A14 y en la conectividad 5G. Por lo tanto, elijas cual elijas, tendrás la mayor velocidad posible en todo lo que hagas. Hay que hacer un apunte en la memoria RAM de los dispositivos. El iPhone 12 tiene 4 GB de memoria RAM y el iPhone 12 Pro 6 GB de memoria RAM. Esta diferencia no la vas a notar en tu día a día, pero sí si utilizas juegos muy pesados o trabajas con muchas aplicaciones a la vez. La principal diferencia entre la gama 12 y la gama 12 Pro, aparte del tamaño, la encontramos en el sistema de cámaras. El iPhone 12 y el iPhone 12 mini tienen un sistema de doble cámara con ultra gran angular y gran angular. Por su lado, el iPhone 12 Pro y 12 Pro Max tienen un sistema de triple cámara con ultra gran angular, gran angular y teleobjetivo. A esto hay que sumar un escáner LiDAR en los 12 Pro, que mide la distancia con exactitud milimétrica entre tu iPhone y el entorno. Así, el iPhone enfoca hasta 6 veces más rápido y gracias a su visión nocturna puedes hacer fotografías en modo retrato con modo noche. El iPhone 12 Pro Max tiene algunas características en exclusiva que no tienen ni el 12 Pro, ni el 12 o 12 mini. Se trata de un sensor de fotografía un 47% más grande, que permite hacer fotos con más luz y más detalle. Además, este sensor está estabilizado y esto es algo único que antes solamente tenían las cámaras profesionales y por primera vez llega a un iPhone, al iPhone 12 Pro Max. Disfrutarás de una estabilización mucho más precisa incluso cuando grabes el paisaje desde la ventanilla de un coche. Además, el teleobjetivo del iPhone 12 Pro Max es un zoom óptico 2x5, mientras el del iPhone 12 Pro es un x2. Recordamos que el iPhone 12 o 12 mini no tienen teleobjetivo, solamente tienen dos cámaras. En el apartado de la batería tenemos datos diferentes para cada uno de los cuatro modelos. A más grande es el iPhone, mayor duración de batería tiene. El iPhone 12 mini aguanta hasta 15 horas reproduciendo vídeo. El iPhone 12 y el iPhone 12 Pro hasta 17 horas. El iPhone 12 Pro Max hasta 20 horas. Hay 5 horas más de diferencia en reproducción de vídeo entre el iPhone 12 mini y el iPhone 12 Pro. Hay que destacar que con todos vas a poder llegar al final del día sin ningún problema, sea cual sea tu uso. Aunque si la batería para ti es muy importante, tendrás que ir a por un iPhone de tamaño más grande. En resumen, independientemente del tamaño, que es un factor muy personal y en el que tienes que elegir el que más te guste, el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro son los dos iPhone más avanzados que existen. El iPhone 12 Pro y el iPhone 12 Pro Max destacan por su sistema de cámaras. Tienen teleobjetivo y un sensor LiDAR que hará las delicias de todos los fotógrafos y amantes de la grabación de vídeo. Un último apunte. El modelo básico del iPhone 12 y el iPhone 12 mini tiene 64 GB de memoria y el almacenamiento básico del 12 y 12 Pro tiene 128. Tenlo en consideración a la hora de comparar precios también. ¿Para quién es el iPhone 12 Pro? Para personas que busquen lo último en fotografía y vídeo y quieran unos materiales de fabricación más exclusivos en su iPhone. Si por otro lado quieres un sistema de cámaras también muy versátil, el último procesador y unos tamaños de iPhone más manejable, el iPhone 12 es perfecto para ti. ¿Te quedan aún más dudas? Te dejamos en la caja de descripción un enlace a nuestro comparador para que veas la diferencia característica a característica. Recordamos que todos estos modelos puedes hacerte ya con ellos en nuestras tiendas Katwin y en katwin.com.